Este es el 1, 2, 3 de la visibilidad. Primero, saludo. Buenos días, don Juan. Buenos días. Mi nombre es Andrés Méndez, vengo visitándolo de su casa, Casa Looker. Segundo, presentación de la marcha. Quiero contarle que el día de hoy vengo acompañado por la barra Casa Looker, de la cual usted podrá ser parte y ganar con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros le vamos a ayudar a organizar los productos de Casa Looker en su negocio, para que sus clientes lo vean, lo compren y usted venda más. Tercero, presentación de beneficios para el tendero. Don Juan, ¿y cómo lo haremos? La idea es que usted mantenga los productos de la casa exhibidos en bloque, con el material propio de las marcas y a la vista de sus clientes. Para que así sus clientes lo puedan ver en el punto, lo vean, lo pidan y usted venda más. Cuarto, invitarlo a ser parte de la barra y por eso lo premiamos. Entonces, Don Juan, lo invito a que haga parte de la barra Casa Looker y participe en los sorteos de 300 mil pesos mensuales. ¿Cómo lo va a hacer? Simplemente, mantenga la exhibición mensualmente, pasaremos y verificaremos que mantenga las tres condiciones iniciales. Que el producto esté exhibido en bloque, que el material POP de las marcas esté ubicado y que esté a la vista de sus clientes. Vamos a ubicar este sticker a la entrada de su negocio y si usted cumple con las condiciones, mensualmente le ubicaremos un sello. Con ese sello, usted estará habilitado para participar en el sorteo Juega, además, con dos oportunidades. El tercer lunes de cada mes con la Lotería de Cundinamarca. ¿Cómo le parece? Quinto, autorización para visibilidad. Listo, Don Juan. Entonces, siendo así, nos permite apoyarlo para que sea un gran barrista de la casa Casa Looker. Gracias, Don Juan. Bueno, un permiso. Sexto, realización de visibilidad. Primero, tener listo el material POP. Segundo, tener listo el kit de visibilidad. Cintas, tijeras, marcador, metro, chinches, guantes y valletilla. Tercero, ubicar qué espacio tenemos para hacer visibilidad. Cuarto, buscar el punto en el que se ubica cada producto en el estante y ubicarlo en el espacio más visible al público. Quinto, limpiar cada uno de los productos y surtir si es necesario. Sexto, organizar los productos en bloque para que sean visibles y estén ordenados. Séptimo, colocar las cenefas en el borde del estante o cajón. Octavo, preguntar al tendero los precios que maneja. Noveno, colocar las chispas con los precios dados por el tendero. Décimo, dejar el lugar libre, totalmente limpio y organizado. ¡Gracias! 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 Sétimo, manejo de objeciones. Siendo así, don Juan, ¿nos permite apoyarlo para que sea un gran barrista de la Casa Lúquer? Andrés, no, porque no tengo suficiente espacio en la estantería y no quiero que me muevan los productos. No se preocupe, don Juan, nosotros vamos a hacer la visibilidad en el mismo espacio que usted ya tiene en el negocio. Lo que vamos a hacer es simplemente ordenar sus productos para que así sean más visibles, sus clientes lo vean, venda más y le rote más el producto. Nosotros no le vamos a quitar ninguno de los productos que ya tiene. Andrés, creo que ese material que ustedes me ponen me va a sorbar mucho y me va a quitar la visibilidad de los productos. No se preocupe, don Juan, el material que nosotros utilizamos está especialmente hecho para su estantería, de forma que sus productos sean más visibles, resalten el anaquel, sean más visibles para sus clientes, lo pidan, rote más y aumente sus ventas. Andrés, mantener la exhibición como ustedes la desean es muy difícil y complicado un negocio de estos. No se preocupe, don Juan, la idea es que nosotros le vamos a armar una exhibición de forma que sea muy fácil de mantener. Adicionalmente, en cada visita, yo como vendedor lo voy a apoyar en cada una de las visitas que le voy a hacer, orientándolo cómo se debe exhibir el producto y el POP de las marcas. Y usted como incentivo va a tener las rifas de 300 mil pesos mensuales, manteniendo el producto organizado en bloque con el POP de las marcas y a la vista de sus clientes, para que esto aumente la rotación y usted gane con nosotros. Octavo cierre. Bueno, don Juan, entonces ahora usted es parte de la barra de nuestra casa, Casa Looker. Y recuerde que manteniendo la exhibición, usted puede ganar con nosotros. Y adicionalmente, las marcas de la casa se van a ver más, van a rotar más y usted va a vender más. Para darle la bienvenida a nuestra barra, le entrego este presente. Recuerde, don Juan, usted y Casa Looker son uno. Y Casa Looker se preocupa porque su negocio se vea bien. ¡Gracias!